Hola, soy Mumi. Si en estos días te sentís con mucha ansiedad, te invito a hacer este ejercicio. Puedes hacerlo parado o sentado. Tómate unos minutos para sentir dónde está el cuerpo apoyado. Puedes inhalar y exhalar más profundo por la nariz. Exhalar profundo por la nariz también. Una respiración más. Extende tus brazos hacia adelante. Hace de cuenta que vas a aplaudir, pero pasas las manos de largo. Gira las palmas y entrelaza los dedos. Lleva esos dedos hacia abajo. Lleva los puños hacia el pecho. Apoya tus puños sobre el pecho. Inhala profundo hacia las manos. Exhala profundo. Una inhalación más. Sentí como el aire expande tu pecho. Al exhalar, relajá el peso del cuerpo hacia el piso. Posa la silla. Una vez más. Exhala. Quédate acá. La cantidad de respiraciones que necesites para volver a sentirte sereno, para volver a sentirte conectado y contenido. Gracias.